Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy me voy de China Pasada lindo, topo pasada lindo Te queremos, no vuelvas, tráeme yerba Ya estamos en el aeropuerto de Beijing Podemos ver ahí, el primer control es de explosivos, ese lo hacen siempre Y el segundo, que es el nuevo, por el coronavirus que te toma la temperatura Bueno, me estoy yendo de Pekín, me estoy yendo de China No es por el coronavirus, tenía planeado este viaje hace 3 meses Y ahora con todo este tema pensé que por ahí lo iban a cancelar o qué sé yo Pero por suerte Emirates está volando ¿Cómo nos recibirán? Tanto en Dubái, que es donde hago la escala Como en Bruselas, que es mi destino final Veremos qué pasa cuando uno dice que viene desde China Para salir de China, ven, te hacen llenar este papelito Para que declares si estuviste o no en Hubei en los últimos 14 días Si tenés síntomas de la enfermedad, como pueden ver Si llegás a tener algún síntoma, lo que sea Las personas que aparentemente están alrededor tuyo También tienen que ser puestas en cuarentena En la calle se ve la cosa un poco mejor Hay más gente Voy a estar volviendo en dos semanas Así que creo que esto va a estar terminado por completo Y va a volver la vida a la normalidad nuevamente Eso espero Se me acaba de romper otro barbijo y es el único que traje Vamos a ver, si lo atamos con alambre Medio como así, girando en la oreja Que me quede todo doblado O conseguimos uno Pero son las 5 de la mañana, no hay nada abierto Creo Bueno, medio que lo até ahí, no sé si lo notan Es arte de barbijo Cosas que uno va aprendiendo en estos momentos No entiendo por qué a la gente le gusta esperar tanto en la fila Si total, todos vamos a subir al avión Bueno, estamos acá en la primera clase de Amidates Ah, re que no Ahora estoy casi al lado, eh Nos vamos acercando al lujo y al confort Es re zarpado ver a todo el avión lleno de personas con barbijo Lo más importante a la hora de volar Ahí ese nene No, lo más importante a la hora de volar es no tener un nene al lado Y además tener un enchufe Eso es lo que para mí categoriza a una compañía Poneme un enchufe Puedo ir con la compu tranquilo Laburando, editando videos Haciendo lo que sea Y chao El viaje pasa volando El tema es que nos tenemos que fumar las 8 horas de vuelo con la mascarilla Bueno, por lo menos te sacas el barbijo para comer Es como la excusa Acabamos de aterrizar en los Emiratos Árabes Unidos En Dubai Cuando bajamos del avión nos tomaron la temperatura Y había ahí un grupo expectante de personas Supongo que por si llegaba a haber alguien con síntomas o lo que fuera Y también un carrito con una camilla El tema es que me dejaron filmar hasta un punto y después, pumba Me dijeron, no, 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 no se filma más Ahora supongo que volveré a ser una persona normal Escuchen como en el aeropuerto está rezando Wow Este aeropuerto es una ciudad Es gigante, gigante Creo que nunca vi un aeropuerto tan grande en mi vida Y bueno, ya estamos fuera de China Ya hay mucha gente sin barbijo Así que Adiós Ay, me siento mori a Kazan en Playa Franca Basta de charlas Nos vamos a apurar Que si no, me pierdo el vuelo a Bruselas Ya estamos en Bruselas En Bélgica Veremos si me dicen algo por el hecho de venir de China O no Bueno, ahora sí estoy en tierras europeas Pasé migraciones, todo Les dije claramente que vivía en China Y no dijeron ni hicieron nada Así que espectacular Chao coronavirus al menos por dos semanas Es que no, joder Es que voy a pagar tres veces Por no ir en el autobús Es que no lo entendés Miren qué categoría la de los trenes Está bien, cuesta 10 euros el pasaje Pero alto nivel Estoy en la estación central de Bruselas Esperando a mi amiga Farah Que me va a venir a buscar Y lo loco Que me llama muchísimo la atención Estando fuera de China Es que Alguien me vino a preguntar algo Como creyendo que era local Wow Es increíble no tener cara de extranjero Mira, no No, no, no No La primera pregunta de la gente En Bélgica es Si no tengo frío Acabamos de encontrarnos con Farah Quiero una cerveza Una corona No, hijo de puta Todo está tu barbijo Macri ya fue El barbijo ya fue Te estoy abrazando Estaba contagiando Ya te contagiaste Les voy a contar lo que nos pasó recién con Farah Porque es increíble Resulta que estábamos charlando en la calle Tranquilos Y se acerca una señora Nos dice Uh, argentino, sé Bueno, qué pin, qué pan Nos quedamos charlando con ella también Hasta que salió el tema de Que yo venía de China La mina me dice ¿En serio venís de China? A la que yo le respondo Claro señora, obvio ¿Le queda alguna duda? Me dice No te creo Bueno, seguía sin creerme Hasta que saqué el barbijo Que lo acabo de tirar recién Estaba todo deshilachado Y ahí la mina se dio cuenta De que no le estaba haciendo una joda Y se fue corriendo Sé que muchos barderos van a estar diciendo Yo haría lo mismo Que se yo Vamos, dale Es tremendo Recontra Estigmatizante Y así nos vamos a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Voy a mostrarles quizás Un poco de Bélgica Si es que tengo tiempo De bloguear Y de editar Y toda la bola Y si no Nos veremos de vuelta En China Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!